Hola, ¿qué tal amigos de Repotenciados? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos vinimos para el municipio de Chocontá, Cundinamarca, al restaurante Huesitos. Estamos en un evento de 4x4, una integración. Vienen muchas personas de Cundinamarca, de Boyacá. Ha sido muy, muy bonito el evento. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo le ha pasado, Chris? Ha estado muy bueno, hay muy buenos carros. Un ambiente completamente familiar, como se pueden dar cuenta. Y bueno, ahí tenemos los carros de nosotros compitiendo en algunas categorías de la exhibición que hay y vamos a ver cómo nos va. Espero que les guste. Vamos a mostrar la chero en acción. Vamos a pasar un rato en familia, como ven aquí a mi chiquitina. Y nada, conectados al video. 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 Gracias,weder a leer o present Э 응Film de Canaz. ¡Y nada, conectados al video. Y nada, conectados al video. ¡Val Santo Roque! ¡Gracias! 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 ¡Rub! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchísimas gracias al restaurante Huesitos y a los organizadores por esta invitación Así es, como pueden ver Lachero le fue muy bien, probó pista, hace mucho que no lo hacía Nos llevamos un premio por sonido Bueno, ya saben, acá en Repotenciado se tratamos de tener los mejores fierros para todas las actividades Bueno, realmente un evento muy interesantes, muchos carros que no conocíamos Nos llevamos muy buenos amigos nuevos, muchas gracias a todos, un saludo especial para el seguidor que nos pidió la foto Y pues bueno, como lo decía Jonathan, los carros del canal nos fue bien, muy vistos a la gente les gustó, exhibición Overland, exhibición 4x4 Pues nada, los invitamos a los carros de los carros de los que vieron la entrevista de los que estuvieron aquí con nosotros, no olviden suscribirse, dejar su like Y pues nada, este Repotenciado se ve y nos vemos en una próxima oportunidad